Intentamos con este presupuesto que les estamos presentando arribar e ir alcanzando objetivos más federales, tocando y llegando a todas las provincias del país con los distintos modos, intervenciones en los puertos provinciales, intervenciones en los accesos portuarios, intervenciones como les decía anteriormente en terminales de ómnibus, mejorando la conectividad aérea no solamente con la línea de bandera sino también propiciando la participación de las empresas privadas a la conectividad de nuestras provincias.